Hola crack digital, ¿cómo estás? En este vídeo te voy a enseñar exactamente cómo ganar seguidores en Instagram Ahora, antes de arrancar este vídeo yo me puse a ver en Instagram, digo en YouTube, que decían acerca de cómo ganar seguidores Esto por un lado, y cuando yo me metía también a buscar cómo ganar seguidores en Instagram En muchos casos daban tips, muchas metodologías y básicamente yo en este vídeo quiero comentarte tres de ellas La primera de ellas es una que abordan en casi todos estos vídeos y artículos y es acerca de la metodología de follow-on-follow En resumen, si tú sigues a alguien te van a seguir de vuelta por un tema de reciprocidad y simplemente tiempo después lo dejas de seguir Este tutorial es muy bueno, te explica exactamente a qué velocidad hacerlo, cómo hacerlo y demás Sin embargo, yo también puedo dar fe de que este sistema es útil, ¿cierto? En su época yo tenía que utilizar esta herramienta que se llamaba Jarby Que era una aplicación que básicamente era un bot que hacía todo el tema de seguir a la gente y dejar de seguirlo En vez de uno hacerlo manualmente, esto lo hacía Sin embargo, hoy en día no lo recomiendo porque aplicaciones como estas, hoy en día Instagram simplemente las encuentra con mucha facilidad Y por ende es más fácil que te bloqueen la cuenta, por eso no lo recomiendo Y segundo es, personalmente no me gustaba ser ese imbécil que, porque si termina siendo un imbécil Que siga a la gente y deja de seguirlo, ¿cierto? A mí no me gustaría como, hey, voy a buscar a un ortodoncista, pues porque yo hago marketing digital para autólogos Seguirla a ella, que ella me siga de vuelta y en los cinco días dejarla de seguir O sea, si la voy a seguir es porque me parece que, hey, pues me puede brindar valor y demás Y ya, y pues si ustedes de hecho se van a fijar, pues como parte de este video se van a dar cuenta Que muy seguramente no voy a dejar de seguirla a ella, sino todo lo contrario, va a seguir ese follow ahí Entonces yo no recomiendo esto porque es una manipulación donde la gente hoy en día no es estúpida Seguramente a ti te han seguido y te han dejado de seguir y lejos de seguir a esa persona te ha molestado y lo dejaste de hacer Lo primero es, esta funciona, pero yo te voy a hablar de dos tips que te funcionan muy bien Y te los voy a decir de una vez para que, porque yo detesto esos videos en donde uno lo tiene a una media hora sin decirle valor Te voy a decir los dos tips y luego vamos a ir cada uno de ellos para que sepas cómo funcionan Interactúa con seguidores y influencers Este es el tip número dos, ya voy a ir a abordar exactamente qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo Y el tres, muy importante, hashtags Hablando específicamente de cada uno de ellos te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer y cómo llegar a esta conclusión Primero que todo, interactúa con seguidores e influencers Debo actuar como tal dos fuentes Una de ellas es One Dollar Energy Strategy Que es este artículo de Gary Vaynerchuk Que es muy, pero muy útil, puedes buscarlo y pararte cuenta Pero es básicamente el precepto de Instagram Y uno cómo hace para ganar seguidores en Instagram Cierto, todos sabemos que tenemos que publicar contenido de valor Cierto, esa es una frase muy clara que es como Publicar contenido de valor Cierto, todos dicen eso, publicar contenido de valor Pero, hey, ya hice eso y no está tan fácil Cómo hago para de verdad conseguir eso Pues toca interactuar con seguidores y con influencers ¿Qué es lo que pasa? Que esta estrategia de One Dollar Con 80 habla de cómo tú literalmente Digamos, en mi caso, si yo estoy buscando ortodoncia Tú tienes que hacer aquí Y meterte en este perfil Pues buscar los hashtags e interactuar con esta gente Y la medida que tú hagas esto Consecuentemente con hashtags y con los perfiles que estás posicionado Y lo hagas recurrentemente De ahí el tema de esto O sea, Gary Vaynerchuk lo que dice ahí Es como que literalmente tú lo que tienes que hacer aquí es Dar tus dos centavos En diez hashtags En esta cuadrícula de tres por tres Quedan nueve publicaciones Y cuando tú vas a En los nueve posts Más importantes Cuando tú multiplicas diez por nueve por dos Pues esto te da, en esencia, un dólar con 80 ¿Por qué es tan efectivo esto? Yo en este momento, de cara al curso de Instagram Que estoy armando Creé una cuenta con mi novia Que se llama Ni Tan Modesto Presupuesto Todavía no la he subido No la he llenado en seguidores Y no lo he hecho pues porque está precisamente para el curso Pero en esencia es Hay gente que piensa que tú necesitas tener miles de seguidores Y muchísimos posts Para que gente influyente te siga Nada más falso Nosotros utilizando esta estrategia Tú te vas a dar cuenta Hemos logrado que influencers De hecho nos sigan de vuelta Y de hecho ahorita estoy esperando para encontrarlos Pero todo ha sido bajo el precepto De que nosotros tenemos que interactuar con ellos directamente Si tú te ves en este perfil Viajando con Juan Cruz Con Pablo Trujillo Travel Y demás, cierto Aquí voy a buscar otros dos ejemplos Para que entiendan nosotros Cómo hemos hecho esto Nosotros tenemos 132 seguidores Seis publicaciones Esto es 25 de agosto Y a día de hoy Que grabo esto 6 de septiembre Y esta gente ya nos sigue Y cómo lo hicimos Si tú entras y ves esta publicación Nosotros lo que hacemos Es darle like Y comentarle Pero no le comentamos una vez Le comentamos dos veces O tres veces Y la gente dice Ey, ellos por ser influencers No se van a dar cuenta Eso es mentira La gente siempre se va a dar cuenta Y en la medida que tú Hagas eso En varias publicaciones de ellos En tables Conversaciones con ellos reales Y no como que Ey, sígueme La gente te va a seguir Lo mismo pasó con Pablo Trujillo Travel Ey, amigos Si pueden echarse una pasadita por mi tienda Ya la veo, amigos Le dijimos eso Y básicamente con solo escribirle ese No siguió Con Adriana fue exactamente igual Le dijimos Ey, que tu contenido nos gusta mucho ¿Cierto? Creo que ese no fue Pero le hemos publicado en varios de ellos Como que Ey, wow Está muy fácil llegar Lo tendremos apuntado Le hemos comentado En varias publicaciones Y al hacer eso ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú le publicas A alguien dos veces Le llega una doble notificación De Ey, esta persona Te comentó dos veces ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Mientras estoy haciendo aquí Voy a hacer el tutorial Voy a reflejar el tutorial En este mismo momento De cómo se ve un comentario Versus dos Si yo en este momento Cojo mi celular Desde acá Y me voy a comentar Cualquiera de mis fotos En mi Instagram ¿Cierto? Miren cómo se ve Un comentario largo Frente a otro Entonces voy a Para que vean Oye, este contenido Está increíble Muchas gracias Por compartir Saludos Entonces Ese es algo que Todos podemos comentar ¿Cierto? Pero yo lo que recomiendo Es fragmentar Este tipo de publicaciones Porque ahorita Que lo hice Mira cómo me llega esto Una notificación ¿Qué pasa Cuando tú rompes esto Y haces tres comentarios distintos? Y lo pones De la siguiente manera Oye, este contenido Está increíble Comentario número uno Muchas gracias Por compartir Comentario dos Y en el tercero Saludos ¿Qué es lo que pasa? Y mírense Cuando yo hago esto Van a llegar Tres notificaciones Tres comentarios Y no se percibe Esto De la misma manera A tres comentarios Eso va a hacer Que la gente Los tenga más presente Y en esencia Que se metan a su perfil Y los sigan Ahora ¿Por qué esto es importante Que los sigan? ¿Por qué es importante Que un influencer te siga? Para comprender Por qué tú quieres Que un influenciador te siga Tú debes comprender Cómo funciona la plataforma Es Este eres tú Y tú digamos Que tú tienes Al igual que yo Cien seguidores Y al igual que tú Hay mucha gente Que tiene cien seguidores Tiene Dos seguidores Este tiene Trescientos Pero lo que ocurre Es que cuando llega Un influenciador Como A de aventura Que tiene Noventa y dos Punto nueve acá ¿Cierto? Y te empieza a seguir Esto no es Una persona Común y corriente Porque Automáticamente En el momento En el que Este perfil Te sigue Hay que entender Que esto Está conectado A Noventa y dos mil Novecientas Cuentas Y el hecho De que Estos dos Estén conectados Hace que tú A esta persona Que es completamente Extraña Esto Sea mucho más fácil Que te encuentre Porque hay esta conexión Y en el momento En el que Hay una cuenta De noventa y dos mil Hay otra cuenta De treinta y cinco mil ¿Cierto? Y todas estas Te están siguiendo Pues va a ser Mucho más fácil Que te sigan De vuelta Porque es que Instagram Empieza a darse cuenta De estas conexiones De como Él sigue a este Y a este Y esta aquí Tiene treinta y cinco Cam Y cuando ve Que esto ocurre Tú vas a ser Mucho más fácil De ser visible Porque en esencia Estás conectado aquí Y este es un ejemplo Que me encanta Porque normalmente Cuando todos Te muestran ahí Cierto Yo veo estos videos Como que Ey super Pero tú tienes una cuenta Pues grande O me estás mostrando Esto de seguir Y dejar de seguir Pero cuando yo te muestro Un ejemplo de estos Con una cuenta De ciento treinta y dos Seguidores Seis publicaciones Y demás Tú empiezas a dar cuenta Que esto funciona Independientemente del nicho Obviamente tienes que estar Súper bien segmentado Tienes que tener Todo tu perfil Optimizado Pero en esencia Si haces bien la tarea Tú sí puedes conseguir Con poco contenido Que la gente te siga ¿Y por qué te van a seguir? Porque tú vas a crear Una conexión real Y en la medida Que tú hagas esto Con más gente Pues va a ser mucho más fácil Que los demás te encuentren Y que tú empieces A conseguir seguidores reales Que estén interesados En tu contenido Este es el tip Número dos De cómo Ganar seguidores El primero es Sigue y deja de seguir Puedes hacer esto Al mismo tiempo Que tú haces esto E interactúas Así gente Altamente influyente Te va a seguir Y tú puedes lograr Inflarlos Ahora hasta aquí Creo que te he mostrado Dos formas Una es simplemente Sigue y deja de seguir Ahora vamos a hablar Acerca del tercero Que es hashtags Que nuevamente va con Este precepto de Publicar contenido de valor ¿Cierto? Que todo el mundo Se habla de Publicar contenido de valor ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, usar hashtags Adecuados Funciona divinamente bien Porque hace que en esencia Cuando tú publicas esto Le va a llegar A un número determinado De gente Pero cuando tú Publicas los hashtags Correctos Tú puedes hacer que Le aparezcas O a esta gente aquí O incluso a gente de acá Que en algún momento Le ha dado like A este tipo de contenidos Ahora lo interesante Es que dentro de mi Canal de YouTube Yo tengo un video De cómo usar los hashtags Correctamente Utilizando una herramienta Llamada Flick El link está Precisamente ahí En las tarjetas Y en los comentarios Por si quieres acceder Y verlo Pero en esencia Lo que ocurre Es que cuando tú haces eso Lo primero que ocurre Con los hashtags Es muy similar A lo que veíamos De esta estrategia Cuando tú rankeas un hashtag Tú vas a ser mucho más visible Frente al resto de gente Y utilizar hashtags Es especialmente Uno de los métodos Más sencillos Para que tu contenido Pase de tener 10 likes A 40 De 40 Que salte a 70 Y así sucesivamente Hasta que llegues A 1000 likes Entonces cuando tú Tienes en cuenta esto Lo que ayuda Es que tu contenido Sea mucho más fácil De descubrir Como te digo Esto es algo Que tú tienes que identificar Pero en esencia Lo que yo cuento En el video Para que tú lo tengas presente Es que si tú tienes Un promedio de 10 likes Por post Pues lo primero que tú Tú tienes que buscar Hashtags En donde el promedio De likes Sea alrededor de 10 O que tengan Máximo Unas 100 Post más que tú ¿Cierto? Porque ¿Qué es lo que pasa? Digamos que tú quieres Rankear un hashtag Que tiene mucha competencia Y tiene 2 millones De publicaciones Pues lo tuyo Rompe con ese esquema Y si tú lo estás buscando ahí Pues Ey Tú ya estás buscando Algo que tenga Máximo 100 veces más Es decir Que en el video De metas Puedas meter 2 ceros Y que tenga No sé Alrededor de De mil publicaciones No creo que esta ecuación La embarré No pongas esto aquí Pero tú sí tienes que buscar Hashtags En donde el promedio De likes Sea muy similar A esto Tienes que buscar Algunos En donde estén A eso ahí Y cuando tú vas a buscar Esto Digamos que tú tienes 10 ¿Cierto? Que es como arrancamos todo Pues lo que tú haces Es que esto le incrementas El 30% Uno en donde sea Exactamente igual Y uno En donde es Menos del 30% Entonces esto ¿Por qué es importante? Porque tú vas a querer Utilizar hashtags Que tengan 10 likes de promedio Que tengan 130 likes En promedio Y aquellos que tengan 70 likes Y tú Al utilizar estos hashtags Pues lo que vas a hacer Es que Ey En la medida que publiques esto Vas a empezar a rankear Los de 13 Pero digamos que tú llegas Y pasas de 10 a 15 Pues en el momento en que tú llegas A 15 Y tú hagas esta misma matemática Tú vas a empezar a utilizar hashtags Que tienen 20 Y que tienen como En la parte inferior 10 Y cuando tú llegues a 20 ¿Cierto? Tú te vas a dar en cuenta Que tú empiezas a rankear Los que tienen 26 Y en la parte inferior ¿Cierto? Que tengan 30% menos Van a utilizar 14 Y así Consecuentemente Tú te empiezas a dar cuenta Que aquí estos Empiezan a ser de 35 Y así sucesivamente Estos empiezan a ser de 45 likes Este de 45 likes Más el 30% Empiezan a ser 60 likes Y ahí De un post pequeño En donde yo Simplemente me metía 10 likes Pues a medida que esto Fue creciendo E incluí más Y empecé a ganar más likes A utilizar estos Tres tipos de hashtags Pues fue mucho más fácil Escalar Para que cada vez más Utilizara Hashtags Mucho más potentes Que me permitieran Conseguir más seguidores Y todos sabemos Que entre más likes tenemos Más seguidores Nos van a entrar Es que eso Es una ecuación muy sencilla Pero el punto es Utilizando los hashtags correctos Tú puedes llegar a esta ecuación En donde pasas De tener esto Que en esencia Si tú tienes 10 likes Tú digamos que puedes estar Algo de 100 seguidores Tú en cambio Cuando estás ya metiéndote Esto Tú podrías estar hablando De una tasa de interacción Del 10% Donde ya tienes 600 Obviamente Este es un tip Que a ti no te dan muy seguido Porque todo el mundo Está buscando metodologías Como esta En donde tú simplemente Llegas aquí Sigues la gente Y la dejas de seguir Y si eso funciona No te voy a decir que no Pero no es la mejor forma Para generar una comunidad Que de verdad te enamore Y eso es lo primero Que tienes que plantearte ¿Para qué quieres los seguidores? ¿Quieres generar un impacto positivo En la gente De las personas? Entonces tú Vas a querer utilizar Metodologías como estas Si tú simplemente Quieres seguidores Por un tema de vanidad Y tener un número alto Haz esto Funciona de maravilla Bueno Espero que esto haya sido De gran utilidad Y como no Creo que hizo falta Algo en este video Así Creo que aquí había un botón Que dice subscribe No sé qué significa esto Si tú lo conoces Pues Creo que nunca había visto esto Vamos a abordar esto Que creo que está haciendo Como ruido Deja un comentario abajo Dime qué opinaste De este video Y si te sirve Espero ver Tu transformación En los comentarios Y un saludo De otra actividad